Socorro estuvo casada con el actor Héctor Bonilla, con el que tuvo a su hijo Sergio. Su matrimonio terminó en divorcio y ella tuvo que concentrarse en su carrera como actriz y como madre. Es hermana del director Gonzalo Martínez Ortega y de las actrices Alma Delfina y Evangelina Martínez. Es tía de los también actores Evangelina Sosa, Roberto Sosa y Mario Iván Martínez. Sus hijos Leonor y Sergio también son actores. Ha actuado en diversas telenovelas. Entre las que figuran están El hogar que yo robé, 1981. Sí, mi amor, 1984. Cicatrices del alma, 1981. Mi pequeña soledad, 1990. Carrusel de las Américas, 1992. El vuelo del águila, 1994. Marisol, 1996. Pueblo chico, Infierno grande, 1997. Entre otras, en cine participó en cintas como... Pedro Navaja, 1984. El hombre de la mandolina, 1985. El hijo de Pedro Navaja, 1986. Anoche soñé contigo, 1992. Y la vida conyugal, 1993. Por la que fue nominada al Ariel en la categoría de Mejor Coactuación Femenina. En el momento 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 en el